Gracias por estar acá. En el alboreto vamos a orar y vamos a introducir la conversación. Muchas gracias. Yo estoy público. Muchas gracias Ernesto y bienvenidos todos. Especialmente en una tarde fría, de lluvia, se aprecia mucho su presencia. Creo que este es un tema muy importante a nivel mundial y a nivel nacional. Así que tenemos acá cuatro grandísimos invitados. Los voy a presentar desde el orden en que ellos mismos van a presentar. Evelyn Erlich es periodista, ha escrito en diversos medios y fue corresponsal y columnista desde Europa para Que Pasa y para la Tercera. Es profesora en la Universidad de Chile y editora de la revista Palabras Públicas de la misma universidad. Joaquín Fermanduá, de la Casa, licenciado en Historia de la Universidad Católica de Valparaíso y doctor en Historia de la Universidad de Sevilla. Ha sido profesor en muchas universidades, tanto en Chile como en el extranjero. Es profesor del Instituto de Historia de la Universidad Católica de Chile y columnista del Mercú. Nicolás Grau es ingeniero comercial de la Universidad de Chile y doctor en Economía de la Universidad de Pensilvania. Fue presidente de la FEC en el año 2006. Profesor del Departamento de Economía de la Universidad de Chile y investigador adjunto del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES. Y finalmente Rafael Gumusio, profesor de Castellano y Magíster en Literatura de la Universidad de Chile. Formó parte del equipo fundador de La Clinic y la revista Fibra y ha colaborado con distintos medios nacionales y extranjeros. Es escritor, guionista y animador. Profesor de la Escuela de Periodismo y director del Instituto Experimental de Estudios Humorísticos de la Universidad Diego Montal. Les voy a contar un poco de la estructura de este seminario. Primero van a presentar Evelyn, Joaquín y Nicolás, cada uno en 10 minutos. Yo soy muy estricta con los tiempos, así que voy a hacer cumplir la tabla con rigor. Luego vendrán 5 minutos de preguntas difíciles de Rafael Gumusio. Vamos a dar pie a ir a una discusión moderada por mí. Y finalmente vamos a abrir espacio para preguntas difíciles. Y la idea es terminar a las 8 y media, quizás con un margen de 5 minutos. No más allá de eso. Así que sin más los dejo con Evelyn. ¿Sí? ¿Todavía bien? ¿Se escuchan? Sí. Quiero dar las gracias al CEP, en particular a Ernesto Rodríguez y a Agustín Alavarca por esta invitación. El texto que voy a presentar se llama Todo fin es un comienzo. La pregunta de esta tarde, si es que solo una, sino varias escondidas una detrás de la otra, apunta a pensar qué sucede hoy, ya bien entrado el siglo XXI, con la socialdemocracia. En otras palabras, desde dónde pensar una corriente política que durante varias décadas fue sinónimo de bienestar social y que hoy parece un fantasma de una utopía o quizás una idea seductora que ronda por los debates políticos sin terminar de encontrar una forma, un cuerpo nuevo en el que reencarnarse. En Europa, un elaboratorio de la socialdemocracia, desde hace unos 10 años los medios de comunicación se llenan de artículos que anuncian la crisis, sino la muerte de uno de los proyectos políticos más importantes e influyentes del siglo XX, afirmándose en cifras que no está de más mencionar. En el año 2000, por ejemplo, los socialdemócratas o los socialistas eran parte del gobierno de 10 de los 15 países de la Unión Europea, mientras que el año pasado, de los 28 que conforman la coalición, solo 5 estaban liderados por la centroizquierda. Economistas, cientistas políticos, filósofos, sociólogos y periodistas han esbozado un sinfín de causas posibles, pero si en algo coincide la mayoría es que la socialdemocracia sufre hoy una crisis de identidad. A primera vista, parece un movimiento esclarezado, incapaz de adaptarse a estos tiempos y de lograr un equilibrio entre el estado de bienestar y el mercado desregulado. Se le critica que ha abandonado sus fijas ideas, se le reprocha que el trabajador, el obrero y el asalariado de clase media desaparecieron de sus discursos. Su imagen es una nebulosa y algunos, más a la izquierda, la consideran demasiado moderada, ambigua, tibia. La lista de reclamos es larga, pero a modo general, hoy pocos se entienden muy bien de qué se habla cuando se habla de socialdemocracia. Algunos, como el sociólogo francés Pierre-Roson Bayon, culpan de esta crisis de identidad a Tony Blair y la Tercera Vía, que no definieron una visión social alternativa. Cito, comillas, Las desigualdades crecieron y, como dijo Rousseau, la desigualdad material no es un problema en sí misma, sino solo en la medida en que destruye la relación social. Una diferencia económica abismal entre los individuos acaba con cualquier posibilidad de que habiten un mundo común. Cierre comillas. Lo que quiere decir Rousseau Bayon, en definitiva, es que hoy la solidaridad, uno de los valores de base de la socialdemocracia, resulta una idea cada vez más utópica en un mundo individualista y fragmentado como el que habitamos. Sin ir más lejos, en Chile, muchos reclaman por un Estado que garantice una educación, salud y pensiones dignas para todos, pero pocos han estado dispuestos a problematizar la necesidad de repensar la carga tributaria. No hay que olvidar que uno de los costos de un sistema de bienestar fuerte son los impuestos directos a las personas, que en algunos países europeos, como Bélgica, corresponden al 43%. Hay que ser justos. Si se mira hacia los costados, prestando atención a discusiones que aparecen por aquí y por allá, podemos ver cómo, hace menos de una semana, el rector de Harvard decía estar preocupado por el desdén y la desconfianza con que su alumnado, la mismísima élite de la élite, miraba el liberalismo económico. Al mismo tiempo, en países como Francia, cito a Gossain-Bagnon, la derecha ha conquistado no solo sus núcleos históricos, sino también las posiciones clásicas de la izquierda, creando así un escenario de confusión que dice tanto sobre las estrategias de una derecha populista como una izquierda sin medida de la clase trabajadora. Ejemplos como estos hay muchos. Sin ir más lejos, en el supuesto debate del siglo, Slavoj Zizek dijo que una propuesta como la de Bernie Sanders, que hace 50 años era socialdemocracia pura y dura, hoy suena izquierda radical. Para ir acotando este escenario de desconcierto, e incluso para ir llenando el objetivo de esta sesión, sería interesante preguntarse si el futuro de la socialdemocracia, es decir, su estrategia de supervivencia, pasaría por la capacidad de frenar e incluso de reformular el capitalismo tardío. Existe una corriente crítica muy amplia, que va de las observaciones sobre desigualdad y piquetín, a las reflexiones sobre el antropoceno y el modo en que las formas de producción contemporáneas puedan terminar con la vida humana, que apuntan a un inconformismo serio y creciente con respecto al potencial de cambio del capitalismo financiero de los últimos 30 años. Al menos a su capacidad de romper con desigualdades estructurales e incluso a dar una respuesta satisfactoria en asuntos de salud, jubilación o ecología. Sabemos que el capital ayuda y sirve sobre todo al mismo capital, pero la promesa de que Zizek también serviría a las clases desfavorecidas, que podría responder de otro modo, pero a fin de cuentas responder a las preguntas básicas del estado de bienestar resulta hoy dudoso. Zizek decía hace un tiempo que Europa no aceptaba que el siglo XX había terminado y con él la socialdemocracia, al menos como la conocemos. El conservadurismo de los socialdemócratas les había impedido pensar estrategias nuevas y acordes a los tiempos, donde la robotización y la urbanización de la economía, desde el transporte a la academia, han cambiado radicalmente y seguirán cambiando el panorama laboral. La precarización del trabajo y sus condiciones, la falta de seguridad y estabilidad laboral, tienen defensores en la promesa de la libertad y del individualismo, pero el contrapeso de la solidaridad e incluso del bien común, parecen ausentes del debate. A fin de cuentas, las ideas de sociedad y de comunidad son las que se ponen en juego. El éxito de la socialdemocracia de posguerra fue también el éxito de una propuesta que encontró crecimiento económico y desarrollo social. Cabría preguntarse, entonces, si hoy esas metas son compatibles, y más aún, ¿cómo el bienestar vuelve a estar en el centro de las políticas públicas y cómo se suman esos costos? ¿Puede existir un colectivo en un mundo fragmentado hasta la individualización, con redes sociales que no informan, sino que confirman juicios y prejuicios? ¿Cómo se puede volver a confiar en la solidaridad y la fraternidad como principios morales y políticos? Para Paul Krugman, el noven de economía, todo se trata de poner límites y de administrar la codicia, de limitar moralmente al capitalismo, de permitir que la economía, una economía sana para dar para más señas, pueda convivir con cierta seguridad laboral y social, e incluso con un ecosistema que no corre el peligro de desaparecer bajo las aguas del calentamiento global. Luego, y solo para complejizar aún más el panorama, están las demandas ciudadanas locales, principalmente por salud y educación, que no sé si se confunden, pero al menos unen aspiraciones individualistas y colectivas. Hace un tiempo, el profesor Ernesto Águila decía que en Chile, comillas, conviven aspiraciones intuitivamente socialdemócratas con sus objetividades neoliberales. A una propuesta socialista en Chile le hace falta dar una batalla de tipo cultural para confrontar esas subjetividades. Cierre comillas. Su llamado, creo, apunta a ser visible la ideología del individualismo, incluso permeado de mandas sociales desde sus mismas bases. O dicho y otro modo, ¿cómo se educa lo común bajo lógicas individuales? Ignoro cómo se comienzan a responder estas preguntas, tal vez en instancias como estas, capaces no de generar respuestas, pero al menos diálogos que inserten temas y puntos de vistas que, durante los últimos años, han sido dejados de lado. Pensar el futuro, ya no de la socialdemocracia, sino el futuro simplemente, es tal vez la principal responsabilidad de la gran política. Una economía creciente y sólida, sin una gran mayoría que pueda aprovecharla y beneficiarse de ella, no tiene ningún sentido. Lo mismo sucede con la tecnología y los avances científicos. La tarea de la socialdemocracia y su supervivencia, por lo mismo, supone ofrecer soluciones, dejar la comodidad del presente y del pasado, para buscar un lugar en el que sus valores, en particular el bienestar social y la misma democracia, estén en el centro de eso que llaman políticas públicas, pero que estaría bien llamar política a secas. Gracias. Muchas gracias, Evelyn. ¿Te lo juro aquí? Gracias. Evelyn, usó menos de su tiempo, no sé si se conoce el mal. Bueno, la política moderna, claramente aparece esta polaridad izquierda-derecha más conservadora, más progresista, revolucionaria, anterevolucionaria. Y en la izquierda del 19 ya se formó este fenómeno de que dos tendencias que convivían, se mezclaban, pero que como en muchos órdenes hay un orden binario, sistema-anti-sistema. Hay un socialismo que se va haciendo parte del sistema y otro que tiene una finalidad anti-sistema, aunque no necesariamente lleva a cabo una revolución, pero su proyecto tendría efectos revolucionarios. Eso es uno. La socialdemocracia nace de manera espontánea, por ejemplo, en el laborismo inglés, entre el 19 y el 20. Inglaterra es un caso especial, donde escribió Marx y el país para que escribió, siguió otra ruta allá al socialismo. Y el otro, de una manera autoconciente, en la socialdemocracia. Dos hechos que voy a nombrar. Uno es el nacimiento del revisionismo, que quiere vincular al socialismo con el liberalismo. Mientras que el socialismo, marxita clase, donde Marx y Engels es como marcadamente antiliberal, porque lo ve en lo económico, lo que sabemos, y en lo político, una máscara del dominio de clase. En el cambio, en Edward Bernstein, que es el personaje simbólico de este fenómeno. Hay muchos más, pero Bernstein lo ve como un fenómeno necesario. Diríamos, la democracia política, ¿no? Usa este concepto, usa este concepto más de hace 120, 130 años, Bernstein. Y ese fenómeno se da. Esa es la relación a una, a la síntesis liberal-socialista, que es una de las grandes síntesis de la política de la modernidad. La otra es la liberal-conservadora. Más o menos, son las dos grandes síntesis donde en los sistemas democráticos funcionan, que consideramos relativamente paradigmáticos. Ese es el fenómeno. Y el segundo momento, que es la rutsu rusa, donde es una divisora de aguas en la historia del socialismo. La adhesión a la rutsu rusa, la mirada con simpatía, o bien la crítica. La socialdemocracia alemana es crítica. Y hay un sector que está en situación contraria, se va del partido y después se divide otra vez en dos, unos que serían los comunistas y otros que vuelven a la socialdemocracia. Pero, con la socialdemocracia alemana, emerge, bueno, esto está pasando en otras partes de Europa, pero digo, es el lugar más simbólico, además el partido fundado por Marx y Engels, o todo por Engels. Eso pone, conscientemente, socialdemocracia. En la reforma del sistema, no dice dentro del sistema, pero está como más o menos implícito, que la reforma es el cambio necesario en el sistema, aproximadamente. Pero esta es la socialdemocracia, donde nos preguntamos si está muerta o no, estamos pensando en Chile. La socialdemocracia es un fenómeno esencialmente europeo, o anglosajona, es decir, anglosajona, ponemos Estados Unidos, Canadá, Australia, donde el partido laborista, como él le tiene, tiene importancia clara. Es como una dicotomía también liberal conservadora, perdón, laborista conservadora, se llama liberal partido conservador en Australia. Pero en Estados Unidos la socialdemocracia está representada por los liberals, que también es un ala de los demócratas en el siglo XX. Hoy día esto ha vuelto con Sanders y otras, se ha vuelto a poner de moda. Pero esto es una corriente de fines del XIX y en el XX fue importante, que obtuvo protagonismo en la época de Roosevelt y que siguió manteniendo una fuerza. Yo diría que ahí hay un elemento socialdemócrata. Sobre el tema de fondo, ¿qué pasa? Porque la socialdemocracia es revisionista, que era siempre un concepto negativo, un concepto más que nada sacado como una especie de munición por el socialismo revolucionario, siglo XX, marxismo, comunismo, según lo nombremos, para decir, que estos son los traidores. En Chile esto fue extremadamente importante hasta el 73, esta referencia. Entonces todo esto, claro, se dice que cambia la base social. Se ha hecho más compleja en el siglo XX y XXI. Siempre la base, la sociedad fue algo complejo, no diría por clase, por motivos más bien de nomenclatura, pero siempre complejo. ¿Qué pasa en la modernidad? Dos cosas. Primero, que mientras antes la inmensa mayoría de los seres humanos eran pobres, ahora los pobres son menos, o son una minoría en algunos casos, o una pequeña minoría en algunos momentos, en algunas sociedades. Y eso parece estar casi ahora en que son los grandes temas, esa tendencia a minorar. Y el segundo fenómeno fue la aparición, claro, del XIX del obrero industrial, lo que se llama en el lenguaje moderno y común, el proletariado. Es un fenómeno que impactó, que crecía y que crecía. Pero que junto a él creció también una nueva clase media. En la época post-Marx ya muchos apuntaban, muchos socialistas apuntaban este fenómeno, que la clase media se transformaba. El sector servicio y la burocracia estatal son un típico representante de ese sistema. Y en el siglo XX, XXI, la tendencia, el proletariado industrial es encogerse. No sabemos hasta dónde. Esto va a ser un proceso indefinido, hasta que se va, como otras cosas, que es otro tema. América Latina. ¿Qué pasa en América Latina? En América Latina, en general, ¿qué pasa fuera del mundo, fuera europeo? Lo que es, en los hechos, la política, el argumento, el discurso, las acciones sociales demócratas existen. Pero no tiene, lo que tiene, como el caso paradigmático alemán, una autoconciencia que está bien y que es necesario y que la civilización actual, la parte buena que tiene es ser socialdemócrata. Que es la, digamos, resumo un poco, verosamente, la tesis de la socialdemocracia alemana. Eso en América Latina también no. En términos del caso clásico del peronismo. La tercera vía, pero con una mirada a un rupturismo, un rupturismo que no se llega a la ruptura, pero se juega con eso. El APRA, prácticamente, en el episodio de la semana pasada. El APRA es una sombra de lo que fue en mucho tiempo. En otro caso, el Partido de los Trabajadores de Lula, más atrás Cardoso, empezó como marxista radical en los 60, termina como socialdemócrata y que pasó a ser el puro conservador liberal de Brasil en estos últimos 10, 15, 20 años, más o menos. Entonces, esto la pasaba en América Latina en general a la política socialdemócrata porque en América Latina las derechas no son fuertes políticamente con autoconciencia derecha. Hay una excepción, yo creo que es el caso de Chile. Y eso, digamos, es un caso más excepcional donde la derecha, a nosotros nos parece a veces que no tiene ninguna conciencia de sí misma, pero estamos acá. Pero si lo miramos del resto de América Latina, es de otra manera. Es un fenómeno más específicamente chileno. En Chile. En Chile, sí, es problemático socialdemócrata. El Partido Demócrata, fundado en 1887, en América de Concha, puede ser considerado honesto, pero lo saca, alcanza a sacar, no tiene el precio intelectual y termina siendo un partido burocrático con ministerios en el segundo gobierno de Arturo Alessandro, que en el fondo fue el primer gobierno de la derecha moderna del siglo XX. Entonces, le pasa que se comenta la decisión del Partido Socialista moderados en América Latina. Y después con el socialismo chileno, aparte está el fenómeno del comunismo, que comienza ante la revolución rusa en Chile. Aparte, en la tese del Partido Comunista se creó en 1912, pero no creo en esa tese. Pero sí, un socialismo antisistema aparece, claro, con el recabarles con otros en esa época, definido de esa manera. Bueno, pero en Chile el Partido Socialista tenía como tantas cosas autosalmas, una más antisistema y otra intrasistema, por decirlo así, reforma de los sistemas. Hay una amplia variedad, una nostalgia también por un cambio radical. Y en la década de 50 y 60 hasta 1973, o hasta fines de los 70, según contemos, la identificación con los paradigmas de los sistemas marxistas, y radicalizándose cada vez más el socialismo chileno. La única excepción que conozco es César Llobel, si alguien conoce otra excepción, que me lo diga, pero el Partido Socialista es importante, intelectual, que no tenía peso político, si la autoridad, que en el año 71 dice, sí, pero queremos llegar a ser como la norma soviética. El único que lo dice a todos los demás, el modelo es radical. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo existe la democracia cristiana? No puedo hablar largo de los radicales, etc. Creo que la democracia cristiana en la práctica podría ser como un partido socialdemócrata, pero no lo va a tener ni tuvo jamás la autoconciencia de ser socialdemócrata por sus raíces católicas, que le da una posición reaccionaria a este mundo. Y porque, bueno, usted está también dividida en la atención de la sociedad perfecta en el socialismo cristiano y la idea de la reforma. Un esfuerzo socialdemócrata que nosotros, en Chile, vino por autoconsciente con la renovación. Y me salto aquí porque ha cumplido la promesa de hacer intracable. que la idea de la... esa tuvo fuerza y fundó un movimiento, una fuerza entre 30 y 40 años que ha durado, que ahora cada vez está más en crisis, pero no alcanzó a madurar como autoconciencia socialista. ¿Cómo lograr elementos de aquí, como la idea de Alfredo de Bañán, en el último número de estudios públicos, en tres áreas? No ser antisistema, pero lograr sacar en educación, en salud y en previsión una respuesta aceptable a un hecho de la civilización actual. El Estado bienestar en esos aspectos. Y renunciando, teniendo un elemento más de disputa en el resto. Pero el último punto es que la socialdemocracia, porque tampoco un programa así, es una forma de dancer en el político, no le da espíritu. La única posibilidad de una socialdemocracia es que el polo izquierda-derecha, que hoy día está cada día, no cree que vaya a desaparecer, no desaparece, pero se hace más invisible. Si ese polo mantiene alguna visibilidad, un proyecto socialdemócrata puede, me parece, podría volver a reportar. Gracias. Muchas gracias, Joaquín. Nicolás. Bueno, parto primero por agradecer a Agustina y a Ernesto por la invitación, y a Loreto por moderarnos. Una palabra muy importante en el contexto de este debate. Bien, procedo a leer. Aunque a veces nos moleste a los socialistas, y para qué decir a la derecha, si nuestro criterio de evaluación es el desarrollo humano, la socialdemocracia es el modelo más exitoso del siglo XX. Por ello, y porque a pesar de su éxito no está en su mejor momento, es bienvenida la pregunta relativa a su posibilidad de futura, relativa a su publicidad. Me disculpo desde ya por lo abstracto y conceptual de mi exposición, pero trataré de no perder el foco en la realidad chilena. Para discutir de manera provechosa el futuro de algo, ese algo debe estar bien definido. De este modo, a riesgo de ser esquemático y reduccionista, también un poco economicista, parto con una definición. La caracterización que propongo para el programa socialdemócrata precisa distinguir entre dos conceptos que se relacionan con la idea de poder. En primer lugar, la desigualdad de poder requiere de al menos una fuente, es decir, requiere de una base material que sustente ese poder. En segundo lugar, y condicionar a la existencia de esa fuente, el poder se ejerce a través de diversas formas y mecanismos. Concretamente, en las sociedades capitalistas, la fuente principal de poder es el acceso fuertemente desigual a la propiedad, sobre todo en los medios de producción. Respecto a las formas, este poder se ejerce mediante un conjunto variado de mecanismos que pueden estar restringidos por costumbres y reglas institucionales. Por ejemplo, los dueños del capital contratan y dan órdenes a los trabajadores, pero tales órdenes tienen como límite el derecho laboral y el poder de los sindicatos. A su vez, los dueños de capital pueden buscar el máximo retorno de su inversión, lo que sobre todo en un mundo globalizado tiende a aumentar la inestabilidad laboral, pero tal movilidad de capital puede estar limitada por impuestos que penalicen o incluso por reglas que la restringen. Pues bien, la agenda socialdemócrata consiste en la promoción de un contrato social entre las fuerzas de cambio, que voy a llamar de izquierda, y las expresiones políticas y sociales del gran empresariado, donde los primeros, es decir, las fuerzas de izquierda, renuncian al cuestionamiento de la fuente de poder en el capitalismo, a saber, se renuncia a la búsqueda por reorganizar o publicar los derechos de propiedad, es decir, se renuncia al centro del anhelo socialista, a cambio de limitar de nuevo modo importante el ejercicio de ese poder. La fuente del poder queda intacta, pero se generan mecanismos para que su ejercicio sea limitado. Lo primero, el hecho de que quieren intacta esas fuerzas, es lo que distancia a los socialistas de este ideario, del ideal socialdemócrata. Y lo segundo, es lo que distancia a la derecha y algunos liberales de las visiones socialdemócrata. En este contrato, la propiedad no se toca, pero los salarios no se fijan libremente, ya que hay negociación colectiva de alta cobertura. La propiedad no se toca, pero existe un conjunto de derechos sociales, financiados por impuestos progresivos, que limitan las diferencias en la calidad de vida entre los capitalistas y el resto. La propiedad no se toca, pero las instituciones políticas están protegidas del poder fáctico, legal o ilegal, del dinero. En síntesis, el proyecto socialdemócrata consiste en que, sin eliminar ni necesariamente atenuar la concentración de propiedad, las partes acuerdan restringir el ejercicio de este poder, lo que redunda en una sociedad más igualitaria, tanto en el ámbito político como económico. En otras palabras, es un contrato social de compromiso que permite limitar dos incertezas. Los empresarios ya no tienen la incertidumbre total sobre el control y su fruto futuro de su propiedad, y el resto del país vive suficientemente bien sin, por ejemplo, el miedo a enfermarse y no tener un tratamiento impidado adecuado. ¿Bajo qué condiciones las partes están dispuestas a acordar un contrato de este tipo? ¿Por qué las y los capitalistas aceptan renunciar al ejercicio pleno de su poder? ¿Por qué las y los trabajadores no deciden pelear por más una vez que han logrado la igualdad socialdemócrata? ¿Es este contrato estable en el tiempo? Mi respuesta a estas preguntas las doy de modo telegráfico y apresurado, y probablemente con algunos errores por lo mismo. Por un lado, los capitalistas van a estar dispuestos a acordar este contrato en la medida que el no hacerlo implica un riesgo relevante de perderlo todo. ¿De qué riesgo estamos hablando? Pensemos en el susto, o la esperanza, según sea el caso, que causó en Europa y en el mundo de la revolución bolchevique, o bien en la incertidumbre que puede generar una tendencia de protestas sociales que van a censo. Un coronario de esta hipótesis es que no habrá un futuro para la socialdemocracia en Chile si la estrategia para conseguir aquello consiste en tratar de convencer y persuadir a los empresarios de las virtudes de este contrato una vez al año en el área. Por otro lado, aunque es más probable que las y los trabajadores estén abiertos a renunciar a sus ánimos anticapitalistas a cambio de los beneficios y certezas de este contrato, también es posible que la dinámica igualizante de la agenda socialdemócrata altere poco a poco la subjetividad de quienes no ostentan el poder en las sociedades capitalistas hasta el punto en que sea moralmente inaceptable esa simetría de poder. Creo que hay harto de eso en la tradición chilena y en particular en los años de la Unidad Popular. Es decir, tenemos un contrato incompleto, como decimos en economía, donde las fuerzas de cambio no pueden comprometerse de manera creíble a que una vez que se implemente la situación de compromiso socialdemócrata no se quiera ir por más, pero ahora de una posición incluso más ventajosa. Así, que este sea un contrato incompleto es otra razón que explica la renuencia de los capitalistas a aceptar este trato. Sin entrar en detalle, por un asunto de tiempo, es posible pensar que tanto la crisis ecológica del planeta como lo que la académica feminista Nancy Fraser llama la crisis del cuidado sean otros pies forzados que generen condiciones para una ruptura socialista y que, como respuesta a esa crisis y amenaza de ruptura, se concreta una solución de compromiso de tipo socialdemócrata. Con todo, ya sean condiciones externas o internas, estas suelen ser inciertas y a veces incontrolables, lo que hace del contrato socialdemócrata un acuerdo no tan probable y, por cierto, inestable. Dada esta definición y las condiciones de existencia antes descritas, una conclusión que emerge es que la socialdemocracia no es sinónimo de moderación. Aunque su versión del siglo XX sí surgió históricamente como una moderación de los proyectos socialistas, aquella particularidad histórica no la define, sino que lo hace su programa, el que promueve un contrato de inspiración anticapitalista pero que acepta desnaturalizarse a cambio de que el capitalismo se contenga. Y, por ende, quienes se llaman a sí mismos socialdemócratas como una forma de señalizar centrismo o moderación simplemente se aprovechan del vaciamiento contenido de las ideas políticas. De hecho, una agenda socialdemócrata en Chile implicaría un cambio radical y no fácil de conseguir ni de sostener en el tiempo. Es más, mi impresión es que una lectura sin prejuicios de los programas de la última elección presidencial concluiría que el más socialdemócrata de ellos fue el del Frente Amplio y su candidata Beatriz Sánchez. A la luz de este marco conceptual, ¿existen condiciones para el surgimiento en Chile de una agenda socialdemócrata robusta? Más allá de condiciones globales que no son propicias, el destino de esta agenda se juega en una peculiar dinámica de los actores de la centroizquierda y de la izquierda chilena. Por un lado, el mundo concertacionista se declara socialdemócrata, pero en muchos casos lo entiende como sinónimo de moderación y en otros, cuando la ascripción hace justicia al concepto, su estrategia política de poca densidad democrática y de desmovilización social hace improbable que se generen las condiciones materiales y políticas para la emergencia de la agenda socialdemócrata. En mi opinión, el reciente gobierno de Bachelet es un buen ejemplo de los segundos. Por otro lado, aunque en la práctica el Frente Amplio ha promovido un programa socialdemócrata, no nos sentimos cómodos con ello. Fieles a nuestra visión mayoritariamente socialista, no aceptan pronunciar a poner en jaque la fuente misma de distribución desigual del poder. A su vez, por las razones ya señaladas, el Frente Amplio no puede ofrecer, como no puede ni debe hacerlo ninguna izquierda democrática, un contrato completo. Es decir, no podemos comprometernos de manera creíble al que una vez alcanzado el estadio socialdemócrata no queramos ir más allá. Dicho esto, y aunque soy contrario a la idea de una alianza política, formal y de largo plazo entre estos dos mundos, sí creo que existe la posibilidad de una complementariedad en lo que respecta a lograr objetivos socialdemócrata entre este mundo de izquierda y el mundo de la centro izquierda. Aquello requiere comenzar un camino de profundización democrática real donde los Frente Amplistas estemos dispuestos a correr el riesgo de que esta dinámica de profundización democrática no necesariamente redunde en avances de orientación socialista. Es decir, estemos dispuestos a que la distribución del poder sea acotada. Y el mundo de la centro izquierda, por otro lado, entienda que la concreción de un nuevo contrato social de orientación socialdemócrata requiere que al calor de esta dinámica de profundización democrática surjan fuerzas sociales y políticas que desafían de manera efectiva y creíble el poder de los capitalistas. En síntesis, el proyecto socialdemócrata tendrá una oportunidad en Chile en la medida que tanto concertacionistas como Frente Amplistas estemos dispuestos a correr riesgos y a salir de nuestro lugar de confort. Gracias. Muchas gracias, Nicolás. Y ahora lo dejo con un rato. Yo decidí ser como el inmoderador, o sea, el que va a desmoderar un poco. A mí me parece muy raro, diciendo todo coincidiendo en que la socialdemocracia ha sido el mayor de los avances del año y del siglo XX, y ha sido generalmente buena para todos los países que la han experimentado nadie quiere hacer socialdemócrata es increíble es una fiesta donde a todo el mundo le fue bien a todo el mundo le fue bien y nadie quiere ser parte de ella hay libros negros del comunismo libros negros de la psiquiatría hay libros negros de cualquier cosa negros de socialdemocracia sin embargo nadie quiere ser parte de la socialdemocracia me parece tanísimo y eso es lo primero que que me preguntaría ¿qué le teme a la socialdemocracia? tengo la impresión de que la socialdemocracia es hoy en día el movimiento más revolucionario más temible por toda la elite de izquierda y derecha Bernie Sanders que es el primer socialdemócrata de la historia reciente desde Jacoba hace mucho tiempo que es un socialdemócrata un demócrata que plantea el tema social en el centro de su agenda tiene a todos los Estados Unidos espantados ya que los más espantados de todos son los propios demócratas digamos en la tercera vía ve a Bernie Sanders un peligro eminente ¿qué hace que la socialdemocracia sea tan temida? cuando en Chile uno habla de socialdemócracia inmediatamente te remiten a Ricardo Lago y seguro le explica que el gobierno de Ricardo Lago es solo parcialmente socialdemócrata te dice no, 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 no es socialdemócrata porque no quiero lo otro digamos ¿qué hace que la socialdemócracia sea tan temida? ¿qué hace que alguno de sus vidas esté en el preso? como en Brasil ¿qué hace que la socialdemócracia sea hoy en día el verdadero enemigo de los poderes establecidos de cualquier índice? yo creo que hay respuestas a lo que ha dicho Nicolás a lo que ha dicho Evelyn y lo que ha dicho Joaquín la socialdemócracia por supuesto no es muy sexy ni muy maravillosa ni provoca demasiadas pasiones interiores pero estar socialdemócrata es peor que el liberalismo que el comunismo que cualquier otra ideología hoy existente aparte el comunismo ¿está mejor la derecha americana norteamericana europea que la socialdemócracia? tengo se desnuda digamos ¿está mejor Pedro Sánchez que ¿cómo se llama? que el Podemos o el Ciudadanos están todos igualmente más digamos entonces ¿qué está pasando? yo creo que se está atribuyendo a la socialdemócracia como los pecados de todos ¿qué es lo que ¿cuál es el problema para la socialdemócracia? nadie cree la parte social que a todo el mundo le parece muy molesta pero lo que realmente para mi justo está en crisis es la parte democracia y en ese sentido yo quiero recoger un poco el guante de Joaquín en Chile tenemos una experiencia un símbolo socialdemócrata que no tiene ningún otro país de la Latina y que de alguna forma marca una diferencia un símbolo quizá involuntario porque Allende no quería hacer un socialdemócrata fue toda la vida pero tuvo siempre una cierta ambivalencia en torno al socialdemócracia pero su muerte que fue de alguna forma un momento en que él dijo yo no voy a anunciar a la democracia formal a la democracia liberal a la democracia reputativa aunque aunque esto me cueste la vida creo que es un símbolo y es como un antes y un después para la socialdemocacia en la América Latina como bien dice Joaquín experimentos socialdemócrata en la América Latina ha habido muchos el peronismo el APARA el Partido Socialista en el comienzo todos ellos tenían y tienen frente a también este mismo vicio un desprecio con la democracia formal una especie de mirada hacia la democracia parlamentaria o la democracia formal digamos liberal como una mirada deteniosa incluido la de C yo creo que lo que más trazo a la socialdemocracia no es la moderación en lo social y en lo económico sino que es el respeto y el restricto a la democracia y sus formalidades y ahí yo creo que es el gran debate creo que la democracia formal la democracia liberal está en todos los ámbitos en total desprestigio y ahí me pregunto si deberíamos unirnos todos liberales socialdemócratas y liberes pensadores para defender ese único masal que nos queda que es la democracia liberal muchas gracias Rafael interesante y provocador comentario yo quiero antes de dar la palabra para que contesten esto quiero enfatizar solamente un punto que hizo Rafael esta idea de que la socialdemocracia es aburrida y yo diría que es especialmente aburrida para los jóvenes como que incluso pasando el caso de Chido uno ve que han habido como nuevas figuras jóvenes que han aparecido en la derecha tanto en la derecha como ultraderecha en la derecha más bien liberal y por supuesto un gran de figuras que han aparecido en el frente amplio como más de la izquierda muy críticas del proyecto socialdemócrata podríamos llamar de la concertación y sin embargo ¿dónde están los jóvenes herederos de la concertación? no sé los jóvenes no piensan como Carolina Toar Ricardo Lagos Beber y como que ya no son tan jóvenes entonces tiene un problema intrínseco la socialdemocracia que es como propiamente antijuvenil sabemos que la juventud es un periodo de la vida y que las soluciones de compromiso parecen un poco aburridas en un momento de mucha pasión entonces en fin doy la palabra que quiera tomar este tema ¿puedo partir yo? dale ¿sí? a ver distintas cosas a las dos provocaciones yo creo que como traté de señalar que efectivamente el proyecto socialdemócrata es el más exitoso pero que sea el más exitoso no significa que sea el que eso implique que sea el horizonte político político que uno deba aceptar como tu horizonte último y yo no, tampoco puede serlo puede serlo por cierto pero no se deriva de lo primero del hecho que sea el pitoso el que uno tenga que verlo como el horizonte que sea último y si uno cree en las cuestiones que yo señalé es decir que la socialdemocracia no toca en última instancia la distribución del poder y a su vez piensa que los seres humanos son iguales entre sí es un horizonte como un horizonte político pobre el no pensar que en algún momento tiene que existir efectivamente un poder que sea distribuido de manera igual entre todas las personas y eso nunca lo ofreció la socialdemocracia porque justamente su situación de compromiso significa no poner en jaque esa distribución desigual del poder ahora dicho eso yo sí comparto contigo que de todos los programas políticos existentes a mí me sigue pareciendo que el programa político socialdemócrata es el que está mejor el programa socialista del que yo me siento más parte en cuanto a su tradición yo creo que tiene una serie de respuestas inconclusas a preguntas que son fundamentales y que la socialdemocracia sí tiene respuestas razonables para ello y eso es lo que explica creo en parte que una organización o una suma de organizaciones como el Frente Amplio donde probablemente por lo menos la gente que lo invita no es la gente que lo vota pero la gente que milita por decir algo un 70% de ese mundo son de tradición socialista todos ellos estén dispuestos a apoyar un programa político que es puro socialdemocracia si nosotros básicamente en el programa político del Frente Amplio queríamos que se hagan cosas o sea que por ejemplo que el mercado laboral esté organizado como esté en Alemania queríamos un sistema de salud como el que existe en Canadá y en Inglaterra queríamos un sistema de educación como el que existe en todos los otros países casi salvo Chile o sea básicamente estamos proponiendo nuestro lo voy a decir de manera peyorativa pero nuestro programa es un poco río un pegoteo de lo que ha hecho la socialdemocracia en el mundo distinto distinto es que conseguir ese tipo de cosas o hacerlas todas rápido o hacerlas todas a la vez eso requiere una confrontación si uno quiere política en el campo en el campo democrático y tensión en el sistema político en Chile de una manera que probablemente haría que la vida de nosotros fuese más convulsionada y más entretenida incluso para los jóvenes y eso puede ser que los jóvenes estén apoyando ese programa tan tan socialdemócrata entonces creo que en eso hay un cierto acto de no creo que el frente al presidente tenga esto pero es un acto de responsabilidad porque es decir nosotros tenemos una visión de mundo que no se acota al ideario socialdemócrata pero estamos dispuestos a empujar ese programa mientras no tengamos mejores ideas a mi me parece que eso es totalmente legítimo y no creo que sea un tema contradictorio no sé si quieren comentar algo yo creo que perdón yo creo que en el caso del presidente amplio quizás pasa que todo se medica un poco en la socialdemocracia porque en realidad quedan tantos derechos sociales que conquistan el Chile todavía que hay que partir por algo no sé si puede ir por ahí o sea porque obviamente se tiene que luchar por derechos no sé salud educación de calidad gratuita que se yo y son cosas que no están 100% conseguidas por lo tanto hay que partir por algo por eso por eso me imagino que el frente amplio también tiene si bien se sitúa más a la izquierda tiene una propuesta también socialdemócrata mi pasa es que también la visión que hay de la socialdemocracia tanto entre los jóvenes como entre el resto de la gente es que creo que la crítica que se le hace mayoritariamente también en Europa es que más que cambiar al capitalismo es el capitalismo el que ha cambiado a la socialdemocracia más que o sea que la socialdemocracia se ha adaptado demasiado al capitalismo y eso la ha desprestilado aparte creo que también es importante considerar que todo el aspecto político sigue ocurriendo o sea lo mismo que decía Rafa la izquierda también está en crisis la izquierda también o sea en realidad está todo convulsionado o sea tenemos que lanzar la crisis de la socialdemocracia pero también hay que lanzar la crisis política en general creo que desde ahí deberíamos tomar esta crisis de la socialdemocracia eso particularmente pero también me llama la atención que es algo que yo sé que Nicolás lo ha dicho antes que el Frente Amplio si bien creo que tú decías que tenía como un 98% de socialdemocracia en su programa pero esos son mis cálculos esos son mis cálculos y como un 2% de socialismo un poquitito claro pero tienen como una especie de tibia hacia la sociedad con la socialdemocracia es súper sigue siendo un insulto sigue siendo un insulto dentro de la vida es decir lo que decía Rafael sobre Allende yo he difierto de eso Allende tenía para decir su modelo era el sistema marxista ahora se había criado en un sistema como este como el que hubo en Chile la democracia clásica chilena en toda la historia no sabía mucho sino a otra cosa pero miraba lo otro tenía un arma dividida Coque lo retrató muy bien en ese milagro donde aparece como guerrillero y rey tiene eso reconozco que el último discurso tiene una genialidad de que el método ideológico con el resto es un discurso que uno podría decir que es claro era un español republicano armado del 36 pero a lo mejor no un marxista el que no supiera nada más que ese discurso es algo raro no podemos escuchar nada nadie nos va a decir nada ¿por qué? pero días antes la respuesta a la declaración de la cámara hizo un discurso tremendamente radical diciendo bueno yo le digo usted está llevando un golpe no me dan con cuento en segundo lugar la constitución que habla de usted es la constitución burguesa yo hablo de otra constitución que era un poco exactamente el proyecto de la Unión Popular reconozco que yo como un hijo y que ese primero el merece pero también creo que Emeo tenía un poquito razón cuando dice el que apoya a Maduro debería el que apoya a Allón debería apoyar a Maduro hay un doble lenguaje que en la vida no es extraño pero creo que es eso ese tema creo que democracia la economía y democracia porque el proyecto de la Unión Popular a largo plazo era una economía socialista la absoluta como cualquiera otra la del Bloque Subieto la de Cuba etcétera era lo que Allende admiraba y hay muchos testimonios de esos yo no digo que la economía abierta la economía de mercado lleve a la democracia no hay muchas pruebas pero si no hay ninguna democracia que no tenga una economía de mercado hay grados entonces eso no estaba consultado porque para consultar eso no basta la democracia política que era el punto que decía Julio César López que es el único que ha encontrado que pensaba que compartía todo lo demás de la izquierda el programa por ejemplo que en la Unión Soviética si llegamos a eso vamos a hacer una dictadura ese tema el único que ha encontrado en esos momentos 70-71 sobre el tema del bolito la socialdemocracia aburrida si puede ser en general la política moderna tiene momentos éticos y momentos de aburrimiento de organizamiento porque la distancia echa la palabra y el hecho es muy grande pero lo que pasa pero mirando de otro lado en los sistemas no democráticos la distancia es muchísimo mayor lo que pasa es que está como disimulada por un discurso fervorizado de un aparato etc pero también está desgastado en la Unión Soviética al final ¿cuántos creen en el comunismo? en Cuba hasta donde yo sé pocos creen en el sistema sale del discurso oficial de la comisaria del ministro del comisario tal cual por lo que yo escuchaba no había nunca pero por lo que sé y eso es lo que pasó en todos estos sistemas también entonces lo que pasa es que la socialdemocracia al ser democrática hay que adaptar problemas que pierde cierto elan el socialismo pierde un cierto elan y eso la carcome pero lo que el hecho democrático de derecha o izquierda o de sexto derecha o de izquierda como se quiera llamar es que la democracia saca luz el tema del límite del lenguaje y la relación entre el lenguaje y la práctica que hay una distancia grande siempre entonces eso está mucho más claro está mucho más claro el tema de la crisis la crisis de sacada eso le pasa a la pobre socialdemocracia pero en Europa también que dicen los partidos socialistas pero le ha pasado menos en nuestros países eso siento que la práctica ha habido pero no ha podido explicar la autoconciencia si yo creo esto no me corresponde a la edad porque supongo que soy joven pero 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 viví en línea todos los debates que hubo en torno a la convergencia democrática a la renovación socialista a la renovación socialista al trabajo en los hoteles donde se discutía este tipo de guerra entre los partidos socialistas cristianos cuando los comunistas estaban fuera de ese debate digamos de toda la renovación socialista encabezada por Carlos Tamirano y ese último discurso tiene mucho peso ese último discurso y la discusión en torno a la democracia a la democracia y a los derechos humanos y a una serie de temas que eran parte del liberalismo digamos que eran parte de la herencia liberal fue el gran tema de los 70 y 80 dentro de la izquierda chilena de decir nosotros estamos usando los derechos humanos para protegernos pero los derechos humanos no son el patrimonio nuestro el patrimonio de la democracia liberal los derechos humanos no existen en Alemania del Este ni Rusia ni en muchos lugares de donde además muchos estaban exiliados ahí y hubo una discusión muy fuerte en torno a eso por desgracia creo que esta fue una discusión muy interesante muy importante y muy valiosa que por desgracia llegó al poder en Chile en la época de Fukuyama y en el gran consenso del fin de la historia y esta es que con este el pensamiento que llegó de súper importante y totalmente única en Alemania Latina en la que en Cardoso expostó a Brasil digamos se mimetizó demasiado con el proyecto neoliberal y se transformó en una sola misma cosa pero si yo creo que Chile tuvo una función totalmente única en el paranormal americano en torno al tema si el socialismo pone en cuestión la democracia vale la pena seguir con el socialismo y Llobet fue el primero en hablar de esto pero yo creo que pero gente tan opuesta como como alternirano a Llobet digamos en la tesis del socialismo terminaron en algún momento convenció eso hoy en día alternirano estaría pensando lo contrario digamos pero quiero decir ese debate sí fue importante y fue súper esencial el problema es que se metizó en el ejercicio del gobierno en algo que la gente de Frente Amplio no puede reconocer y mi único problema con el Frente Amplio mi única diferencia con el Frente Amplio es que estoy completamente de acuerdo en todo menos en una cosa que me parece esencial que es cuando ellos quieren profundizar la democracia la profundización de la democracia a mí me hace preocupar es decir yo creo que la democracia tiene que ser cuidadosamente resguardada de la gente o sea que la democracia no puede ser demasiado democrática esto no lo digo yo lo dice todo lo dice que no lo dice que no lo dice y lo dice Madison y lo dice Jefferson y lo dice cualquier teórico de la democracia formal la democracia no puede ser demasiado democrática es peligrosamente es peligroso que sea demasiado democrática y en ese sentido y la socialdemocracia en particular necesita de un argumento de autoridad porque no puede imponerse imponer las 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 regulaciones sociales y económicas que necesita sin un argumento de autoridad es imposible pedirle a los individuos que acepten reformas socialdemócratas democracia sin imponérsela una cosa muy breve y quiero decir respecto a la idea que se me pasó antes de aburrimiento piense en el 2011 las movilizaciones estudiantiles no sé si yo estaba afuera en ese momento pero alcancé ir a un par de marchas porque esto era el verano estadounidense y la gente eran puros jóvenes estaban muertos de la risa lo pasaban súper bien y estaban empujando una agenda socialdemócrata si pedir educación gratuita es digamos una de las no sé de las 10 cosas que ha empujado la socialdemocracia en el mundo la diferencia está en las formas son formas más rupturistas son formas las marchas y ese tipo de cosas que también fueron parte de la tradición socialdemócrata es donde eventualmente está esa alegría pero yo no creo que el programa socialdemócrata propiamente tal esté asociado a la idea de aburrimiento lo que puede aburrir a la gente más joven de la que yo ya tampoco me siento tan parte es la idea de consenso la idea de cómo se logran finalmente esas transformaciones pero el programa propiamente tal no es un programa que aparezca como poco atractivo como poco movilizador ya quiero poner otro tema Nicolás planteó que la socialdemocracia es un acuerdo entre el capital y el trabajo por así decirlo y él también habló del tema de los impuestos de que debiéramos pagar más impuestos por no como la abrigo y el punto que quiero hacer es que en la socialdemocracia en los países europeos clásicos los impuestos o sea la gran parte de la recaudación lo que nos diferencia del esquema tributario de esos países no es tanto los impuestos más altos al capital como diría Nicolás sino los impuestos a todos los impuestos altos a las personas en general de hecho esa es una diferencia fundamental del esquema chileno con el esquema europeo en Chile menos de un 25% de la población paga el impuesto a la renta y esto es un 85% en los países ricos europeos que estamos pensando y de hecho la persona que tiene el ingreso promedio en Chile no paga impuestos no paga impuestos a la renta en Finlandia paga 20% en Dinamarca 36% en Francia 17% en Alemania 19% entonces aquí cuando hablamos de la base o sea en el fondo si queremos avanzar a un modelo como ese por supuesto podemos aumentar un poco los impuestos a las empresas podemos aumentar los impuestos a los superricos todo eso se puede hacer pero no vamos a llegar a ese nivel de recaudación sin aumentar los impuestos a la clase media y acá la pregunta es si hay espacio para eso políticamente en Chile para aumentar los impuestos a la clase media las impuestas que yo he visto en Chile hay muchísima resistencia a aumentar los impuestos a la clase media mucho más que en cualquiera de estos países que tienen ya tasas mucho más altas de hecho aquí estos son datos de ASP del año 2006 en Chile el 58% de la gente considera que los impuestos a las personas con ingresos medios es demasiado alta y el 19% altísimos comparado con un promedio en los países así muy desarrollados de etcétera de 43 el número que les dije antes 58 y de 14 14 de 19 en Chile en Chile hay muchísima más oposición a esto incluso dado que no tenemos impuestos a la persona con ingresos medios en este país entonces hay espacio político para eso y eso para Evelyn que plantea el tema de los impuestos y para Nicolás la idea cuando él plantea esto como un acuerdo entre el capital y el trabajo y atendido estos datos y este esquema tributario no es tan simple de lo decir porque en el fondo no es que sean solo los capitalistas los que están entregando algo a cambio de este acuerdo que le respeta su propiedad son todas las personas o sea el 85% de las personas en estos países en promedio están pagando una tasa de impuestos altas entonces si no cambia la concepción del contrato social de la socialdemocracia atendido este esquema tributario yo creo que es difícil como tratar un poco la realidad chilena o latinoamericana y compararlas con las europeas porque o sea de partida si empezamos en Francia por ejemplo el sueldo mínimo en Francia son 800 mil pesos chileno y más poca más que eso por lo tanto claro ellos pagan más impuestos pero también ganan más plata en Chile el sueldo mínimo es como 4 o incluso más veces menos entonces claro si hablamos así en seco decimos bueno vamos a un impuesto porque cuánto plata va a recibir la gente o sea de sueldo o sea que había que reestructurarlo todo finalmente pero cuando uno mira los datos cuando los países europeos ricos tenían nuestro nivel de ingreso que tenemos actualmente la tasa de impuestos a la persona de ingreso era mucho más alta que la que tenemos nosotros igual claro pero era otro mundo también o sea no sé de qué época estamos hablando no sabría claro porque no sé en qué momento Europa pero he escuchado que tenemos el ingreso de Estados Unidos en la segunda guerra mundial actual en Chile no que eso lo hizo la derecha no lo hizo la izquierda misma no era de izquierda particularmente digamos y lo hizo Chochi tampoco entonces eso fue un gran acuerdo social y político europeo que se hizo y de gol tampoco era de izquierda o sea eso no es la socialdemocracia empujó esos programas pero no lo hizo la socialdemocracia no lo habría podido hacer nunca si la derecha o sea las reformas sociales la salud pública inglesa jamás podría haber llegado a ser lo que es si Clemman Atten no hubiese sido ministro de Chochi primero y después el primer ministro él o sea fue un gran acuerdo nacional claro y claramente presionado por la guerra entonces es muy difícil hacer reducir eso algunos comentarios a la idea de Roberto que creo que es un debate interesante primero yo creo que la parte de los impuestos vale la pena señalar que es solo una parte del debate por ejemplo es muy importante cómo se fijan los salarios por decir otras cosas que comenté allí el nivel de la cobertura de la negociación colectiva por decir otra cosa en fin la forma en la que se entienden los derechos sociales universalidad ver su focalización son cosas que históricamente planteó la socialdemocracia donde el impuesto es una parte bien importante y por lo tanto es una provocación que me hace sentido ahora yo discrepo un poco de la es un poco más esto si va a ser forma lo que voy a decir pero discrepo un poco del gnóstico porque es cierto que el impuesto a la renta tiene bases más grandes en esos países pero cuando uno ve la totalidad del sistema tributario esos sistemas tributarios siguen siendo mucho más progresivos que el sistema chileno es decir las personas de malta de ingresos siguen pagando una proporción más alta de sus ingresos y eso pasa entre otras cosas porque en esos países los impuestos indirectos son mucho menos relevantes que el caso chileno entonces cuando uno dice la clase media en Chile no paga impuesto a la renta claro pero paga un 20% de sus ingresos en el IVA y eso hace que al final el sistema tributario chileno sea prácticamente neutro cuando uno esto lo pone ahora en números más generales olvidándose incluso antes de pensar el instrumento específico tributario en Chile el 1% el 1% más rico se lleva voy a ocupar se lleva pero aquí uno puede ocupar un verbo dependiendo de su postura política se lleva un ingreso que va dependiendo de los estudios entre el 22% y el 32% no son fáciles estos estudios porque hay que ver cómo se imputa los ingresos de capital que no se distribuyen y eso hace que haya diferencia entre los estudios pero en cualquier caso entre el 22% y el 32% de ingresos eso nos sitúa entre los países donde el 1% se lleva a un tamaño más importante de los ingresos entonces si el 1% se lleva por decir algo el 25% poniendo una situación más o menos obviamente en Chile hay mucho espacio para que ese sector tribute más porque yo no creo que si por decir algo en Dinamarca o en Corea del Sur el 1% se lleva el 12% de ingresos yo no creo que haya tanta diferencia del aporte que hace el 1% más rico en Chile respecto a lo que hace los otros lugares y lo último que hace que esta cosa sea más compleja en Chile a pesar de que usted se acuerda en todo caso como puede expandir el impuesto de renta por otras razones también es que en Chile la distribución de ingresos es una distribución muy plana hasta el decir 9 es decir toda la gente gana más o menos lo mismo va subiendo poquitito y al final sube muy fuerte y eso hace que no dice cobremos el impuesto de la clase media pero la clase media es muy parecida al otro sector es muy vulnerable entonces eso es distinto a otros lugares ahora lo que sí además de reconocer que es un problema bien importante otra cosa que recojo de tu comentario y que está relacionada con algo que decía bien al principio citando a Ernesto Águila es que yo sí creo que en términos del apoyo político para transformaciones de este tipo en Chile hay una contradicción bien compleja y es que la gente quiere derechos sociales pero los piensa desde una perspectiva individualista y eso se expresa por ejemplo en que pueden haber apoyado al principio ciertas reformas del gobierno anterior pero después cuando ven cosas en la práctica se arrepienten más allá de las dificultades que ha tenido el gobierno anterior creo que ha sido un problema que tendría cualquier gobierno que apuente por transformaciones importantes hay una idea de derechos sociales pero la subjetividad neoliberal y eso obviamente no va a cambiar en el corto plazo son decenios que han empujado en esa dirección y es un desafío desde el punto de vista político para tener un soporte en una democracia para tener un soporte para hacerse transformaciones importantes que sería un problema de la concertación sería un problema del frente amplio del que sea que trate de hacer cambio en esa dirección que es un carnaval tengo cosas transacciones no soy el jugador de la orden el tema del carnaval perdón el tema del teatro no sé si son del no de la orden no sé si fue fue así una dilección no sí porque recoge la idea que el primero que me planteó fue Pedro Gandolfo que el 2011 fue un carnaval porque nosotros no tenemos estoy de acuerdo con mi ciencia fue igual que el mayo del 68 fue un poco más revolucionario que el mayo del 68 porque otros países rituales etc pero en general se da eso entonces el pero el elán del frente amplio no era un elán socialdemócrita era un elán antisistema con nostalgia del neopopilismo del chavismo en fin la figura mítica de Guevara el allende que interpretaba a ellos en fin ese tema ahora que la ley de probabilidades van a ser el futuro socialdemócrata la cual la mitad de ellos no va a ser sí yo creo que ese es un proceso si llegan al poder ahora tal como creo que era el caso de la unidad popular condenadas haciendo que creen después la experiencia puede indicar por lo menos una parte de ellos cada vez en otra cosa y ahí puede darse mal la socialdemócrata segundo el tema de los impuestos o sea el día del 73 en adelante me refiero al shock el rolero de todo lo que significó la economía la economía social moderna llegó al límite del estado bienestar el estado bienestar ya no tenía espacio no es que tenga que desaparecer ni achicarse pero tiene que transformarse y esa es la gran discusión de la economía que en una cuadradatura del círculo creo que nos ha inventado otros elementos que el crecimiento sobre el crecimiento económico va a poder dar el plus para crear estos tres temas de educación salud y previsión y en tercer lugar el tema de los impuestos los impuestos son siempre para la clase media porque si no son digamos si le sacan lo que gastan los ricos alcanza con una Coca-Cola por habitante y la otra es que el impuesto a la empresa por lo más allá de cierto nivel empieza a tener un impacto confiscatorio eso tiene su efecto entonces los márgenes son difíciles en este aviso podemos gracias quiero profundizar un poco más en este tema de si entendemos la socialdemocracia como un acuerdo entre el capital y el trabajo o como un acuerdo quizás más amplio como de de los distintos ciudadanos en fin lo que estoy pensando es la socialdemocracia es un fenómeno un esquema político social económico que sucede como su nombre lo dice en democracia y sabemos que los capitalistas en todas las democracias han sido minoría entonces de alguna forma sería fácil por la vida electoral para la mayoría de los trabajadores por ponerlo en su término de de ir más allá como decía Nicolás en su presentación de de violar los términos del contrato él decía que esto no era creíble pero pero ni siquiera sería necesario o sea si tenemos una democracia y el objetivo es realmente ir más allá en última instancia no es necesario este contrato provisorio entre el capital y el trabajo porque en democracia la mayoría manda entonces aquí de nuevo planteo y por esto también la idea de los impuestos de que la socialdemocracia europea han sido sustentadas económicamente con una base tributaria muy amplia de impuestos por parte de la clase media es la idea de que al final también hay un hay un apoyo muy fuerte de gran parte de la población al sistema que es un apoyo un apoyo en cash digamos entonces si si no es de nuevo esta idea de entenderlo como como una oposición entre el capital y el trabajo si no es quizá más razonable entenderlo como un quizás contrato de las personas consigo mismas como un seguro de pagar impuestos altos pensando en estar protegidos ante ciertos riesgos y entonces como una cosa mucho más masiva que beneficia que en el fondo los que están entregando algo es una base mucho más amplia y entenderla mucho más como un seguro que como una concesión que hacen los trabajadores de los capitalistas para mantener la propiedad privada si yo creo empezar diciendo que el 2012 para mi fue todo lo contrario de un carnaval fue la única marcha y la única manifestación juvenil en la que yo participé con alegría y con felicidad justamente por el programa no por la no por porque siempre cualquier movimiento juvenil es para mi reculante en todos sus formas pero sentí que lo que se estaba discutiendo era justamente un programa profundo de la socialdemocratidad y muy en clave por supuesto con extremos que uno puede encontrar pero tanto el discurso de Jackson como de la Camila Viejo del partido más socialdemocratidad del mundo que el partido comunista chileno digamos no socialdemocratidad en esencia pero sí en los hechos es un partido que ha hecho todavía política socialdemocrat aunque siempre ha estado en contra la socialdemocratía es una cosa paradójica pero el programa central y a mí eso lo que me interesó y por eso creo que lo que me lo hacía fue una gran tradición y un gran desperdicio fue justamente en centrar el debate y ahí lo que tú dices Roberto es exactamente lo contrario un socialdemocratía es exactamente al revés de lo que tú estás diciendo es decir en la sociedad socialdemocratía en la sociedad de bienestar que nosotros socialdemocratía como yo te explicaba no lo inventó el izquierdo sola Mayner Keynes no era un hombre de izquierda era un socialdemocratía ni mucho menos Bismarck es yo te pago la pensión la pensión la pagamos todos y te puedo pedir también ir a la guerra y pelear por mí y matarte por mí porque tú eres parte del Estado Alemán y el Estado Alemán te asegura una pensión te asegura una muleta te asegura entonces no eres tú no es tu contrato personal con el Estado Alemán sino que los viejos alemanes pagan a los jóvenes alemanes y es ese concepto de que somos todos una sola comunidad y una sola y una sola entidad la esencia de la sociedad que hoy en día es muy difícil de recuperar aunque como Tom Krulín nos enseñó la igualdad es una pasión tan fuerte o más fuerte que la libertad y la gente marchó y eso es lo que mi generación que nació luchando por la libertad nos costó mucho entender porque esta gente luchaba con pasión por algo que nos parecía a nosotros tan secundario como la igualdad la igualdad es una pasión la gente lucha y puede morir por la igualdad cuando nosotros cuando el programa de las marchas dice que las universidades tienen que ser gratis pero no que los estudiantes deben estudiar gratis son dos ideas completamente diferentes la universidad es estatal es gratis el estudiante no tiene que pagar por ir a la universidad pero el estudiante no es dueño de una propiedad de una gratuidad el sistema que ha hecho la bachillería que es el sistema perverso de todo que construye un supermercado gratis los supermercados gratis no funcionan yo voy al supermercado y los bienes los puedo comprar gratis luego lo único que funciona es que los bienes se han quedado peores porque el supermercado no va a tener ningún incentivo para que el bien sea mejor pero si la universidad es gratis yo puedo a la vez exigir a los estudiantes que se mejoren que se armar y puedo excluir al estudiante el impacto al final puede ser el mismo o sea la universidad gratis no construye sociedades más igualitarias ni mucho menos las desigualdades se reproducen en la universidad gratis pero es el concepto la universidad el estado te paga la universidad pero tú tienes que retribuir al estado ese concepto la bachillería jamás lo entendió y lo interpretó de manera totalmente neoliberal y lo que se hizo como en los pactos tributarios en todos los pactos que se hizo la bachillería es lo peor de los dos mundos o sea es reproducir la doctrina neoliberal de esto es un valor de mercado tú eres dueño de un voucher tú vas al supermercado a comprar un cartón tú vas a comprar periodismo al supermercado a la esquina pero es gratis luego el dueño del supermercado le da lo mismo lo que te entrega y ahí estuvo para mí justo la gran oportunidad perdida pero me pareció a mí por eso yo marché en el 2011 que estaban bien puestos los conceptos cuando en el 2011 se pusieron a la Teletón me pareció que estaban dándole clavo porque estaban diciendo la Teletón no puede ser algo mejor digamos ayuda a los niños todo el día pero el concepto Teletón es una visión del mundo que es completamente antisocialdemócrata no el resultado solo un punto aclaratorio yo creo que lo que tú estás planteando esta idea de que hay una idea de comunidad detrás y que yo quizás lo ofrecé mal de que es un contrato con uno mismo es super consistente con lo que yo estoy diciendo de que no es simplemente un acuerdo entre el capital y el capital no, yo también en ese sentido estamos de acuerdo y aquí yo creo que es clave entender el contexto de que esto es la posguerra que fue devastadora y que se arma una instancia no sé no, no sé no, no sé no, no sé no sé entonces el interpelado es Nicolás a ver, dos cosas yo reconozco que mi análisis no fui explícito al respecto pero es reduccionista ¿no es cierto? o uno puede decir abstracto para decirlo mejor pero voy a decir dos un par de cosas al respecto la primera es que es un análisis que se basa en la idea en que efectivamente en las sociedades hay clases sociales y la lucha política es yo no diría solo expresión de eso porque no tengo esa visión tan reduccionista sino que pero también es parte y expresión de eso y a mí me parece razonable hacer una descripción y una definición de la socialdemocracia a partir de las clases sociales que es básicamente lo que yo hice estoy de acuerdo contigo que esta idea del seguro de que si a uno le va mal que es una idea mucho más modiza que a veces uno puede estar bien a veces uno puede estar mal y la socialdemocracia tiene esa idea de seguro y que eso no es posible de explicar simplemente por un análisis de clases sociales y que te acuerdo que eso es parte de la socialdemocracia ahora esta idea de que la socialdemocracia es un contrato ante clases sociales se dio así en la práctica o sea uno ve por ejemplo la forma en la que se negociaban los salarios en Suecia la central de trabajadores el gobierno como un espacio mediador y la gremial de los empresarios y que por décadas estuvieron negociando de esa manera y era efectivamente una expresión concreta del contrato social entre clases sociales entonces yo creo que es razonable hacer una definición de la socialdemocracia desde esa perspectiva aunque estoy dejando afuera por ejemplo todas las dimensiones culturales o sea una serie de cuestiones que hace que mi definición sea un poco un poco pobre ahora respecto a otra cosa que tú decías antes que me parece interesante y es la pregunta que es una pregunta que se ha hecho mucho la ciencia política y también el mundo de la economía que conozco yo mejor que ha trabajado estos temas de economía política y es la pregunta muy simple porque si la mayoría no tiene los intereses de una minoría que controla la mayoría de los recursos ¿por qué no vota simplemente por quitarles todo? esto es la pregunta más obvia hay muchas muchas respuestas para eso que algunas las conozco y otras me exceden pero yo quiero comentar solo una y es la importancia del poder de veto que tienen los sectores que concentran el grueso de la inversión o sea el gobierno pasado cuando dijo que quería subir los impuestos inmediatamente las gremiales empresariales hacen discursos del tipo si suben los impuestos lamentablemente va a disminuir la inversión nunca dicen nosotros vamos a disminuir la inversión sino que dicen lo ponen en otra persona pero en el fondo el ejercicio legal y validado en el capitalismo es que hay un grupo pequeño que concentra el grueso de las decisiones de inversión y ese grupo pequeño al concentrar esas decisiones puede en el fondo lograr que se sobre representen sus intereses yo creo que esto es solo parte del problema porque la gente también tiene seguridad social la gente también vota por temas religiosos en fin o sea es mucho más complejo el fenómeno político pero creo que es posible explicarse aún es posible explicarse que en sociedades muy desiguales aún así no tengan votaciones proyectos que proponen una transformación radical de esa desigualdad lo último es que también para las personas y yo creo que soy muy razonable es importante la certeza y ese es parte del atractivo del proyecto social de obra es decir mira no vamos a ir por una revolución pero vamos a tener salud educación vivienda cubierta y ustedes como capitalistas van a tener la certeza de que nadie les va a tocar su propiedad entonces ambos tenemos nuestra certeza vivimos relativamente relativamente tranquilos ese programa comparado con un programa de vamos a ir a la pelea y con un 5% vamos a ganar escucha yo creo que es razonable que la mayoría de la población vote por lo primero entonces entiendo también que que tiene una una racionalidad política la vida de las personas es solo una y estar 20 30 años o 10 años en una disputa de ese tipo no tiene no tiene tanto sentido o sea no pueden ser todas las personas eras ya quiero pasar un último tema antes de abrir las preguntas del público y me quiero colgar de la idea que dijo Joaquín de estas dos almas del socialismo una intrasistema y otra antisistema y quisiera que Joaquín partiera contándonos un poco si ha habido algo equivalente con relevancia histórica en la derecha como una derecha que esté por por un capitalismo realmente sin límite y en ese sentido en el mundo de hoy antisistema o si es más como una derecha con una sola alma en esa dimensión y si es que es si la derecha es en general más intrasistema que si no existe una fuerte derecha antisistema si no es más bien el socialismo intrasistema más cercano a la derecha que al socialismo antisistema lo último lo último sí pero eso no es un caso chileno solamente sino que se da en muchas partes ahora lo que pasa con la derecha es que tiene el gran tema del apoyo a Pinochet al régimen militar ese es un tema importante creo que no así los prolegómenos del golpe yo también te digo del golpe y que al mismo tiempo fue un levantamiento esto no fue sencillamente una cosa entre gallo y medianoche como ha pasado muchas veces en la historia latinoamericana pero la derecha no va a salir de ese problema no la afecta demasiado tampoco no se preocupa mucho tampoco pero si miramos en otro sentido los gobiernos de derecha moderna que llaman yo que había en Chile el segundo Arturo Alessandro de esa época el de Jorge Alessandro y los dos del presidente Piñera han sido regímenes de amplia libertad política fue un momento tenso en la década del 30 porque había desde comunistas hasta nazis pero donde había ese panorama y se asiento en la democracia cuando en todo el mundo la democracia está en crisis y en todas partes en casi toda América Latina hay hombres fuertes o dictaduras francas según el caso tiene eso y eso pasa ahora las derechas cuando se ven en la pared se ponen autoritarias partidarias de cualquiera y eso pasa aquí en la quebrada de aquí o sea va a ser algo que es una tendencia va con la sociedad humana primero ante la destrucción porque están usando estas reglas de juego para destruirlos no vamos a aceptar no voy a irme sin luchar para conocer ni nada entonces está esa dialéctica ¿Algún comentario? ¿Algo? ¿Algún más? ¿O abrimos la pregunta? Ya vamos a tomar tres preguntas juntas por allá Un comentario para Nicolás y una pregunta para don Joaquín el comentario es que no siempre la sociedad democrática ha sido aburrida o incluso adoptada por la violencia en el último gobierno de Perón se hizo un pacto social se hicieron varios avances socialdemócratas a intentar igualar la distribución del ingreso y Perón se le da carta abierta a su ministro de Estado Social o Berrega para reprimir a los opositores dentro del movimiento y fuera del movimiento de ese pacto social especialmente Montonero y JP la juventud peronista en el movimiento y el ERP la guerrilla atosquista digamos la izquierda marxista fue yo creo un caso único yo creo en el mundo en cuanto a un comportamiento de un gobierno que hizo avances socialdemócratas pero que en algún momento fue perdiendo los comportamientos democráticos y que después se profundizó en el gobierno de su sucesora como fue Isabel Perón y para don Joaquín donde o hay algún atisbo de socialdemocracia en los grupos ibañistas que se desgajaron después de que terminó el gobierno de Bañas y que finalmente recanan algunos en la unidad popular en la forma del el movimiento de Rafael Talud ¿cómo se llama? se me olvidó bueno usted se recordará agraria y laborista claro los agraria y laborista terminan en un pequeño partido que fue parte de la unidad popular y después terminan en el otra parte en el partido izquierda radical bueno eso tiene otra vertiente pero son ¿cuál es la raíz? ¿hay alguna raíz socialdemócata en ese momento? ¿cuál es la raíz? quien quiera pero específicamente dirigía a Nicolás que volví a tomar un punto que antes de tú Isabel va a ponerlo sobre el tema de las votaciones y por qué al final las grandes mayorías no votarían en contra de un sistema capitalista enmarcado en la socialdemocracia y tú respondiste desde el lado de la economía política que es un punto bien interesante pero la pregunta es ¿dónde están acá las preferencias? y me tomo un poco de la tesis de Carlos Peña y al final plantea que gran parte de la clase media chilena les gustan parte de los principios que un sistema capitalista enmarcado en la socialdemocracia promueve como es al final el desempeño propio y como las capacidades de cada uno permiten avanzar y subsistir gracias y una última pregunta acá yo quisiera preguntar el tema desde el punto de vista de lo que me parece que es una cuestión que está en el trasfondo del tema del debate que es la transformación del capitalismo visto que Nicolás Grau ha estado hablando del socialismo desde el punto de vista social yo soy un socialista que lo fui en la época de los 60 salí a la calle en la época del mayo 68 lo soy aún hoy en esa época no declaramos marxistas leninistas 10 años después yo las reflexiones me llevaron a la socialdemocracia personalmente pero sigo siendo un militante socialista y sigo creyendo que me parece bastante va a llegar un momento del fin del capitalismo no va a ser el momento que nosotros creíamos no lo vamos a ver nosotros y en ese sentido me gustaría conocer la opinión de Nicolás y de Rafael en particular sobre este tema del fin de la ciudad y de la ciudad hagámoslo en orden inverso o como presentaron casi siempre ganan la socialdemocracia en el partido de la ciudad excepcionalmente gana otra opción lo que pasa es que no es que la socialdemocracia se cumpla con el programa socialdemocracia pero en Chile desde que hay sufragio universal el partido no puede contradicir pero los radicales los radicales la unidad popular con Jorge Alessandes que era un gobierno bastante no socialdemocracia pero tampoco es decir la revolución neoliberal en Chile se tuvo que imponer por la fuerza y esa es sí una revolución de derecha y que sí marca un antrum después en la historia de las derechas chilenas hoy en día tenemos un gobierno o sea por primera vez tenemos un gobierno de ese tipo pero lo cierto es que el sistema lo hicieron los de todos lo despiden y Jefferson que no eran socialdemócratas pero que eran el equivalente de la socialdemocracia entonces para ganar siempre las elecciones ellos siempre han ganado ellos cada vez que han podido no es no es mágico que si la mayoría de las personas son pobres o de clase media voten por su representante casi siempre casi nunca ganan lo lo rico de las elecciones eso no no pasa vamos a contar la respuesta un minuto y medio máximo por persona para que terminemos la hora voy a contestar dos de ellas la primera es volver a este tema a partir de tu pregunta de por qué no se podría votar por un programa más radical yo creo que la respuesta hoy es mucho más simple no existe ese programa de hecho señale antes nosotros los que tenemos una visión socialista en Chile proponemos un programa socialdemócrata esa es nuestra nuestra realidad pero además ese programa ha sido exitoso el programa socialdemócrata y además es un programa que trae certeza y yo creo que eso es muy 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 importante ahora dicho eso los programas socialdemócrata si han sido han tenido difícil en términos electorales con visiones antisistémicas pero normalmente visiones antisistémicas más bien de derecha la desigualdad y una cierta los desafíos asociados a la globalización ha llevado a la socialdemocracia a tener elecciones muy duras con la derecha ahora lo último respecto a la otra pregunta yo no creo que convicción democrática sea equivalente a socialdemocracia yo soy una persona que me considero parte del ideario socialista creo que hay que superar el capitalismo y creo que eso debe ser siempre a pura democracia y siempre profundizando la democracia a pesar de que le asuste a Rafael entonces no creo que sean cuestiones equivalentes y para mí realmente eso es algo demarcatorio yo no me sentiría nunca cómodo con participar en una izquierda que no tenga convicciones democráticas profundas creo que eso es sí y ahí tal vez te compro el tema de que eso puede demarcar ciertas ciertas posturas políticas ahora el capitalismo se va a acabar para empezar se va a acabar el mundo y un poquito antes probablemente se va a acabar el capitalismo hay una discusión de si se va a acabar por un programa alternativo o se va a acabar simplemente por los problemas que tiene como todo como todo sistema mi esperanza es que hayamos aprendido suficiente a ese momento como humanidad para superarlo por algo mucho mejor donde las personas seamos más libres y más iguales dos puntos que tal sí Tarut fue el único no marxista que en la coalición de la unidad popular tenía un partido socialdemócrata pero no alcanzó a tener masa crítica al menos del 1% de los votos no era nada porque los radicales hablaban de marxismo los que hay más allá que no acordaban de Santos hablar de marxismo la izquierda cristiana se separa porque es menos radical pero habla de marxismo el marxismo también separa el pro-ministra y pro-comunista entonces fue ese fenómeno de la época Tarut quedó solo pero no no pesó el segundo punto que quiero decir el fin del capitalismo habría que definir hubo ¿no? el que es el capitalismo porque economía y mercado había desde el origen del humano está la economía moderna está el factor abstracto que empieza hacia 1300 con las letras de cambio el mundo financiero la palabra interés está en el nuevo testamento interés en dinero entonces es un fenómeno que acompaña ¿qué cosa qué definimos por el fin del capitalismo? hay fase de la economía sí pero claro nos encaminamos hacia el fin del universo también pero en la historia esto va a ser un plazo muy largo es cuestionable si la economía marxista era no capitalista porque de cómo había un capitalismo de Estado yo quería hacer otro comentario que me tiene que ver con las preguntas pero es algo que no soy periodista tengo muchas preguntas en mi casa de esa realidad y algo que bueno que creo que debería caer un poco en el aire es que hablamos de fin de la socialdemocracia de hecho el título de esto es el fin de la socialdemocracia si no te pregunta lo interesante de preguntarse acá es ¿por qué en Europa donde los derechos sociales o el Estado de Bienestar se da por sentado se está contando tan mal la socialdemocracia? esa es una pregunta que a mí me intriga mucho en Polonia no quedan socialdemócratas en el parlamento y en muchos países las cifras de la socialdemocracia llegan a cifras de un dígito entonces esa es la pregunta que a mí me queda o sea en los lugares donde ya hay un estado de bienestar ¿por qué no se está votando por eso? y en realidad con dejo salmón tenerla de hecho el partido socialista francés tuvo que vender la casa de la que funcionaba su sede en París que no existe ese QM ya porque esa es la financia bueno ya que nos acercamos al fin y tomándome de la reflexión de él y que yo creo que es un tema fundamental el título de este seminario era el fin de la socialdemocracia y solo quiero recordarles que la palabra fin tiene dos aserciones una de término y otra de objetivo así que espero que hayamos conversado algo sobre alguna de esas dos aserciones que les haya parecido de debajo muchas gracias muchas gracias a todos y que tengan la atención aplausos 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 un saludo